Eugenia Cicago Porque es un gran escritor que si tiene una fama bien ganada Esta es la primera de una trilogía Se llama Puerca Tierra Es como un clásico de los 80 Y son historias mínimas Que las podría haber filmado perfecto Sorín, está a tiempo De la gente campesina De como va cambiando el mundo campesino En el último siglo Berger vive en el campo Hizo mucha tarea rural Mató animales para comer Conoce eso desde adentro Y hace unas descripciones del campo Al mismo tiempo muy poéticas y muy desgarradoras Hay una imagen por ejemplo La que te queda grabada Que es el camino de la vaca Hacia el matadero Y como una familia termina ultimando esa vaca El más chico le pega un tiro en la cabeza Como le pasan un alambre Por ese agujero que dejan el tiro en la cabeza No es apta para vegetarianos militantes Pero hay algo De eso, de la proximidad de la muerte Como puede ser algo muy siniestro Al mismo tiempo contado por la pluma de Berger Muy bello Bueno, muy lindo todo por ese lado Y muy mal todo en el último libro Que viene con esta franja El nuevo libro De John Berger De John Berger Se llama Se llama el cuaderno de Bento Bento Le decían al filósofo Spinoza Parece que Spinoza Era un aficionado al dibujo Y nunca se encontraron sus cuadernos Entonces lo que pretende Berger Es hacer pasar Esto por ese cuaderno encontrado de Spinoza Y me echa textos de Spinoza Con sus propios textos Y con los dibujos Y realmente es como Si fuera como pintor Es un buen escritor Y como escritor Es un buen pintor Es como Ni los dibujos valen la pena Ni los... El nuevo libro entonces De John Berger Descuartizado Se llama el cuaderno de Bento No, no pasen por ahí Empiecen por Porca Tierra Y si les gusta Sigue porque es una trilogía Sobre el campo Que sigue con Lila y Flag Y una vez en Europa Así que si les gustan Vayan por este lado Bueno Muy rico todo Vamos a... Sobre todo a la vaquita Sobre todo a la vaquita Que se acaban de comer Los de las familias A la que escribió John Berger Así que vamos A mi juicio extraordinario Tuvimos de todo Tuvimos poesía Tuvimos ciencia Tuvimos cerebro Es la idea del programa Aprovechar los libros Para escuchar otros mundos Otras voces De eso se trata el asunto Nos encontramos de nuevo El domingo que viene A las 10 Aquí haciendo esta noche libros